El público que nos acompaña ante ustedes, campeonato de potros de Peña Formas, un solo ejemplar, evento cerrado y preparado para ser juzgado. Vamos a recibir a este ejemplar y sus exhibidores con un fuerte aplauso a Lecimus Viernes. Bueno, vamos a solicitarle por favor a todas las personas que están pegadas a la valla, que detrás de ustedes hay asientos, por favor de tomar asientos para que todos podamos disfrutar del evento. Por favor, tratar dentro de lo que sea posible, no bloquear la visibilidad. De nuestros hermanos que están sentados. Muchas gracias. ¡Eso es Rey! ¡Gracias, Elena! ¡Cambio de dirección, por favor! ¡Cambio de dirección! ¡Gracias! 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 Vamos a meterlo aquí en medio ¡Gracias! ¡Gracias! Graba bien eso ¡Gracias! 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 Ya tengo la decisión de los señores jueces que explica la misma el licenciado Ramón Baguchi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!